Y estos son los más fuemiles Los chavales de la cumbia Perdóname, perdóname por haberte mentido Perdóname, perdóname por haberte engañado Perdóname, perdóname por haberte mentido Perdóname, perdóname por haberte engañado Mi vida sin ti se va muriendo lentamente Perdóname por favor, mi corazón te lo está pidiendo Mi vida sin ti se va muriendo lentamente Perdóname por favor, mi corazón te lo está pidiendo Perdóname por favor, mi corazón te lo está pidiendo Perdóname, perdóname por haberte mentido Perdóname, perdóname por haberte engañado Perdóname, perdóname por haberte mentido Perdóname, perdóname por haberte engañado Mi vida sin ti se va muriendo lentamente Perdóname por favor, mi corazón te lo está pidiendo Mi vida sin ti se va muriendo lentamente Perdóname por haberte engañado por haberte engañado Mi vida sin ti se va muriendo lentamente, perdóname por favor, mi corazón te lo está pidiendo. Mi vida sin ti se va muriendo lentamente, perdóname por favor, mi corazón te lo está pidiendo. Música 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 Música